La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 de la pobreza, el hambre, la soledad, la tristeza, la violencia, el desamparo y la extrusión. Por todos los enfermos, los que tienen capacidades diferentes, los angiados, los impedidos, los detendientes, los abandonados. Por los que padecen los horrores de la guerra, el destierro y la liberación. Y por último, por la Iglesia Universaria, por nuestra Iglesia local y por todos los que la componemos desde cualquiera de los diferentes ámbitos de evangelización, para que seamos capaces de dar testimonio de fe, de esperanza y de amor por nuestras vidas. Amén. 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 Amén.